Profe, buenas tardes, Roberto de Multimedios. Preguntarle, ¿cómo ha visto la evolución de André en cuanto a la lesión que había tenido y que no le ha dejado jugar y si lo tiene contemplado para el partido de este sábado? Sí, va evolucionando bien. En la medida que él se sienta bien y esté al 100, como siempre lo ha manifestado, será tenido en cuenta, como todos los demás jugadores, para el partido que viene. ¿Todavía no está decidido? No, todavía no está decidido porque estamos a espera cómo va a ir evolucionando. Esperemos que hoy ya esté prácticamente al 100. Vladimir. Gracias. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, Vladimir García, de TUDN. Bueno, surge la información de que prácticamente ya va a tener a su refuerzo que estaba esperando para completar el plantel. Quisiera pedirle una opinión respecto a Ociel Herrera, qué características ve en este jugador. Con quien su directiva ya está avanzado en las negociaciones. Gracias. Sí, lo está manejando la directiva, todavía no está cerrado, no está confirmado. Es un jugador como los que estuvimos manejando en su momento, era uno más en la lista, no sigue siendo el último ni definitivo, hay más opciones. Pero en el caso de él, creo que se adapta perfectamente a lo que estamos buscando con respecto a la competitividad en la posición, reforzar la posición. Él puede jugar tanto por banda y por dentro. Es un jugador que tiene una muy buena edad, con experiencia, es muy joven y está siendo en este momento seleccionado nacional, con poca participación, pero está ahí. Entonces, quiere decir que es un jugador de buen nivel, ha logrado... Creo que participó en los dos campeonatos de Atlas. Entonces, es un jugador muy interesante, que como te digo, viene a reforzar y a potenciar la posición y a ganarse su lugar. Cancha. ¿Qué tal, Robert? Buenas tardes. Jaime Mar para Cancha del Norte. ¿Qué tan urgente, después de los dos empates, qué tan urgente o qué te urge más? ¿El sacar los tres puntos a como sea o el demostrar o implantar ya un estilo de juego que quede para el resto del torneo? Y si me puedes permitir una segunda, el tema de la Leeds Cup, un receso prolongado, ¿lo ves como pretemporada a largo plazo en este caso o como un torneo serio para Tigres? Es un partido que tenemos, por supuesto, que ante los dos partidos iniciales del torneo, ante los empates, es necesario ya sumar ya tres puntos. Hay que respetar mucho al rival, más que viene jugando muy bien. Entonces, por supuesto que es necesario los tres puntos. Pero eso, cuando hablas a como dé lugar, a mí no me gusta mucho, la verdad. Y siempre intentamos buscar ganar intentando jugar bien al fútbol, intentando tener una idea clara, que los jugadores sepan el plan y se apeguen al plan, como siempre lo hemos dicho, de juego, y que ellos estén convencidos de eso. Entonces, en ese aspecto hemos ido mejorando, en ese aspecto hemos ido también evolucionando. Y creo que es un muy buen parámetro el partido que nos toca ahora contra León. Va a ser de mayor exigencia, creo, de lo que hemos tenido. Y nos gustaría lograr los tres puntos, pero jugando bien al fútbol. Y bueno, el que le toque, estoy seguro que quedará su 100%. Y con respecto a la LISCAP, creo que nos viene bien a nosotros, puntualmente, porque no hemos tenido el tiempo, al llegar al término del campeonato, a la final, no hemos tenido el tiempo de tener una preparación adecuada, idónea, para encarar el torneo de liga. Entonces, no tuvimos el tiempo. Tuvimos 10 días de pretemporada, cual no podíamos incrementar el esfuerzo más allá de lo que era necesario, porque teníamos un partido importante con Pachuca en la final de campeón de campeona. Entonces, no pudimos hacer lo que normalmente los equipos hacen en una pretemporada. Entonces, creo que nos viene bien para seguir preparándonos. Una semana previa al inicio de la LISCAP, tenemos una semana completa y ahí podemos también incrementar un poquito en el aspecto físico para estar mejor. Y en lo futbolístico, seguir mejorando la idea de cómo queremos que juegue el equipo. Entonces, también los partidos de LISCAP nos van a ayudar para eso y ojalá podamos llegar al término también y buscar, como cada torneo que enfrentamos y este club está acostumbrado así, es buscar ganarlo. 11. ¿Qué tal, Robert? Matías Geraudi para 11 Diario. Mi pregunta va pegada un poquito al tema de este dosiel, más allá de lo cerca o no que esté de llegar. ¿En qué lugar quedan hoy por ahí esos jóvenes que vienen peleando? El otro día, por ejemplo, entró Quique Prieto, también está Imanol, que tuvo minutos en la liguilla. Bueno, Piojo ahora que está lesionado, Piojo Fierro. ¿Pero en qué lugar quedan esos chicos que vienen peleando, que les diste oportunidad ante, por ejemplo, la llegada de jóvenes de la misma edad que ellos, pero que ya tienen un mayor recorrido en primera división? En el mismo lugar. En el mismo lugar porque ellos, el que venga a Ociel, como siempre digo, viene a potenciar la posición, pero además los nombres que utilizaste no juega Ociel en esa posición. Puede ser que Peña sí esté más cerca, porque puede jugar por banda, pero también creo que le falta experiencia, le falta fogueo. Va muy bien, creemos mucho en él, le tenemos mucha confianza, pero como le digo, viene a potenciar la posición y viene a buscar la competencia que todos queremos y el que esté mejor va a estar, va a estar para jugar. Y la confianza siempre está, y más como los conocemos, como sabemos que los tenemos día a día, creemos que le va a servir para que esforzarse cada vez más y que esa competencia, el que venga o el que surja, además, de fuerzas básicas, siempre va a tener, siempre tiene que estar preparado y tiene que esforzarse cada vez más para poder ser considerado. Pero no pierden el lugar, ninguno va a perder el lugar porque venga a Ociel y la confianza está intacta. Últimas dos preguntas, TV Azteca. Buenas tardes, profe Jonathan Aguirre de TV Azteca. Preguntarle cómo percibe al equipo previo a este partido y si ve, ya mencionaba que no le gusta decir que tiene que ganar como de lugar, pero si se siente obligado a sacar la victoria en este partido, gracias. La responsabilidad, sí, a ver, obligado siempre estamos y yo más que obligado es, tenemos la responsabilidad de salir a buscar ganar los tres puntos cada partido, cada rival que nos enfrentamos. Obligado está por default, independiente de cómo estemos, si estamos bien o estamos mal, si estamos bajos futbolísticamente o altos futbolísticamente. Los partidos hay que seguirlos a buscar y seguirlos a ganar con nuestra idea, con nuestra táctica, con nuestra estrategia y con la capacidad que tiene este plantel para conseguir ese tipo de logros. Es un gran rival que nos toca en este momento y por eso digo que es un muy buen parámetro para medir por dónde vamos y por dónde estamos también nosotros. Última pregunta, Almaguer. Gracias, Alex. Robert, por acá Rubén Almaguer de Postos Deportes. Buenas tardes. Ya para este partido que viene el sábado, vas a enfrentarte a León, una gran rivalidad con la que se han empatado estos dos equipos. Un dolor muy fuerte causó a León la eliminación en la Liga de Campeones de CONCACAF. ¿Te dolió mucho ese tropiezo que viviste frente a esta escuadra de León y sientes alguna revancha o alguna cuenta pendiente cuando enfrentas a la fiera hoy que viene, este próximo sábado? Sí que nos dolió, sin duda. Pero creo que fue una respuesta inmediata, una reacción inmediata ante esa descalificación y hace dolor de perder una semifinal y estar en puerta de una final de CONCACAF. Pero independientemente, como revancha no lo veo porque tendría que estar en las mismas circunstancias. Pero siempre es muy bueno enfrentar a este tipo de rivales y más León que tiene muy buenos jugadores, está muy bien dirigido por Nicolás, un gran entrenador, su cuerpo técnico. Entonces, una gran institución de prestigio, de historia, de tradición. Siempre es complicado. Pero bueno, nosotros estamos preparándonos para enfrentarnos a eso y vamos con nuestras armas y con nuestras herramientas, vamos a intentar ir más jugando en casa con nuestra gente, con la posición de nuestra gente. Sin duda que vamos a dar el máximo para buscar ganar los tres puntos. Muchas gracias, señores. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.